¿Sabes qué hora es? ¿Qué importa? Ay, Franco, tienes que cuidarte, hombre. Tienes que dormir, descansar. Esa vaga te está acabando, ¿sabes? No te preocupes, de ahora en adelante ya no voy a pensar más en ella. Si se interesa en otros hombres, ¿por qué yo no voy a interesarme en otras mujeres, no? Aunque se trate de la Sarizondo. Oscar. Al igual que Juan, yo acepto tu propuesta. Venga. Venga, mi Franco. ¿Le pasó algo? Es que me duele mucho aquí. ¿Quiere que llame a sus hermanos? No, no, no se moleste. Voy al cuarto donde nos cambiamos a ver si encuentro algo. ¿Quiere que me acompañe? Ay, sí, sí. Ay, gracias. Ay, ay. 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 Ay, cuidado, cara. Ay, cara. Ay. Le agradezco, señorita. Lo acompaño. Lo veo muy mal. ¿Quiere que avise para que le llamen a un médico? Ay, no, quizá no sea grave. Yo creo que un masaje con alcohol puede aliviar ir en el baño ahí. Ay. ¿Hay necesidad? ¿De qué? ¿De que se quiten los pantalones? Para hacerme el masaje, ¿no? Le pido un favor, no me ayudaría, que me duele mucho. Mira, está aquí. Aquí. Ay. ¿Qué pierna es? Es esta. ¿Le duele mucho? Sí. Sí, sí, como un demonio. Cuide. Ay. Ay. Mejor llamar. No, 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 no. Está muy rica. Está, está muy bien. Siga, siga, siga. Está muy bien lo que está haciendo. Siga. Eh. Debe hacer mucho deporte, ¿no? Se ve que tiene las piernas muy fuertes. Pues no tan bonitas como sus manos. Me hace sentir la gloria, ¿sabes? A su novia no le gustaría mucho escuchar eso. No tengo novia. Estoy libre, igual que todos mis hermanos. ¿Ninguno es casado? Ninguno. Raro. Porque los tres son muy guapos. Pues, será porque no habremos conocido a una mujer tan bonita como usted, ¿no? ¡Jimera! Ay, mamá. ¿Eh? Mi mamá. Mi mamá. Ay, no, cuidado, porque se enoja. Miren, no vayas a salir. No vayas a salir. ¡Jimera! 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 ¿Sí, mamá? Te estoy buscando hace rato. ¿Qué haces ahí metida? Examino que todo está en orden. Un descuido y las empleadas no limpian los cuartos. Vamos a salir con Sarita. Tenemos unas diligencias que hacer. Vamos, mamá. L dispersos. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¿Cómo sigue la pierna? Mejor Como doctora es una maravilla usted Y aparte de ser muy linda Alguna vez le habían dicho Que tiene unos ojos muy bonitos Grandes y brillantes Como un par de estrellas ¿Se está volviendo poeta? No, no, simplemente le estoy diciendo la verdad Me imagino que usted debe tener Muchos pretendientes, ¿no? No, digo, sí Pretendientes no faltan, es cierto ¿Ricos y de buena posición? Sí, muy distinguidos Pero la verdad No me interesa Si no le interesa a ese tipo de gente Menos le puede interesar a alguien como yo, ¿no? Digo, un obrero sin futuro ni importancia Yo no creo que usted sea eso, Franco ¿No? Usted... Usted es muy atractivo ¿Y qué tan atractivo puedo parecerle? Dígame Mucho Creo que... Más de la cuenta Vuelve que me hace enloquecer Y en la penumbra misterioso Cada noche me deslumbras Y te pierdes al amanecer ¡Y mira! Sarita 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 ¡Escora! Sarita No vas a delatarme, Sarita No vas a contar nada de lo que viste Debo hacerlo, Jimena Es mi obligación Ay, Sarita No seas así Tú eres mi hermana Y debes comprenderme No, no puedo comprenderte Porque esto no es un juego inofensivo, Jimena Es algo realmente grave ¿Y qué tan grave puede ser un besito? El besito es lo de menos ¿A quién se lo das? Es lo que importa, Jimena Nunca, nunca imaginé que tuvieras esos alcances Estás hablando como si fueras mi mamá Hablo como cualquier persona que se preocupa por su hermana, Jimena Tú eres una jovencita decente Y no puedes andar besuquiándote con el primer obrero que se te ponga por delante Ni la soledad, ni la falta de afecto Nada justifica que te rebajes de esa manera, Jimena No No pensé en eso cuando lo hice Con un impulso ¿Y hasta dónde puedes llegar con esos impulsos? Me aterras, Jimena ¿Vas a acusarme o no? Eso es lo que quiero saber No No voy a hacerlo Pero tampoco estoy de acuerdo contigo, Jimena Tu conducta es repugnante Y por tu bien debes reconocerlo Si necesitas un novio, búscalo donde debes Y no en el lugar equivocado ¿Cómo que una de las hermanas te descubrió, Franco? ¿Cuál de ellas? Pues Sarita me encontró besándome con Jimena Sí eres torpe, hombre, ¿eh? Todo hasta el momento iba bien ¿Pero era con esto o qué? Me echaste a perder todo, hombre ¡Qué bruto eres! ¿Es que no tienes cabeza para las cosas o qué? Jimena la convence para que no diga nada, estoy seguro ¿Y si no la convence? ¿Saben lo que nos pueden hacer? Sacarnos a patada como mínimo Pues ni lo digas Imagínate, Juan Sabe Dios lo que podría hacer Eso ni lo dudes Si nos descubre, será capaz hasta de matar Usted, señor Venga conmigo Sí, señorita Señorita, ¿vamos a entrar a la casa? Escúcheme bien, Franco Lo que hizo mi hermana es imperdonable Pero su conducta es peor Yo le aseguro que... Ella es una irresponsable que no sabe lo que hace Y usted no puede aprovecharse, Franco Si así lo piensa, se equivoca Aquí estoy yo para impedírselo Va a hablar con su madre, me supongo ¿Sabe que no? Debo evitar escándalos y disgustos Yo no voy a exponer a mi hermana a pasar bochornos Y tampoco quiero perjudicarlos a ustedes Porque sé que necesitan el trabajo Se lo agradezco, señorita No me agradezca nada, Franco Si esto se repite, yo no vacilo un segundo en contar todo Está bien Está bien, haga lo que quiera Pero escúchenme una cosa Yo no soy un inscrupuloso que se anda aprovechando de nadie Y si yo la besé fue sin mala intención Y porque ella se lo buscó Y no por ser un obrero dejo de ser una persona decente Ni me ando aprovechando de la primera escoba con faldas Que me topo mi camino ¡Sarita!